El gobierno del estado envió un nuevo bombardeo sobre las nubes de Nuevo León para impulsar la caída de lluvias en la entidad con la estimulación artificial mediante el rocío de yoduro de plata. Fue el gobernador Samuel García quien compartió vía redes sociales el momento en el que el avión King Air realizó maniobras sobre los municipios de la zona metropolitana. Gracias por ver el video.